No, la metió el 7, el 7, goooooool Ahora en esta, en esta la puede matar San Pedri, va San Pedri, San Pedri, gol, goooooool Parece gol de atrás del arco, Gómez, Gómez gol, goooooool Bianchi, hacia un costado, Alba Racín que la vuelve a meter, el rebote y está... No puede, gol, el toque de Quiroga, la pulguita de primera para Acosta, ahí está el empate, Acosta Gol, gol, ganó muy bien Gion, la habilitación para Barinaga, 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 gol, gol, y va a pegar Acosta, levanta Acosta, el cabecazo de Rodríguez, gol Se va a adelantar Zapata, corta carrera, Zapata quema Se viene de contra Chaca, aunque ya salmó Guillermo Brown, la vino metiendo cortada, atención, es buena, este no hace el segundo, lo tiene Zapata y está, y está el segundo, y ahora sí a cero, Aliembra La orden del árbitro, Bertoli con Edema, Bertoli, gol Geminiani que la bajó Bárbaro, mete Geminiani, gol ¡Gol! 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 Gracias.